Un enorme dilema moral, eso es lo que nos propone nuestra siguiente historia. Su protagonista, un neurocirujano brillante, tendrá que elegir entre salvar la vida de su paciente o la de su propia hija. Si ese paciente no muere en la mesa de operaciones, la que perderá la vida será la pequeña. 63 horas frenéticas para resolver esta encrucijada que pronto dará el salto a la gran pantalla. Su autor ha sido bautizado como el Ken Follett español, una comparación que, según él, no gusta demasiado a sus lectores, que se cuentan por cientos de miles en todo el mundo. Él es Juan Gómez Jurado y su última y emocionante historia lleva por título El paciente. ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Pues encantada de tenerte aquí en el programa y encantada de decir estas cosas, de decir cientos de miles de lectores, en todo el mundo. Esto ya no es frecuente, ¿no? No, no, no me puedo quejar. Ya somos casi 5 millones, que es muy bonito, ¿no? O sea, cuando se dice así, es todo seguido, ¿no? Y, bueno, pues sí, es precioso, es una maravilla y, bueno, pues es que quieres que te cuentes. Es que no puedo decir más que que estoy muy contento, ¿no? Porque cuando escribí mi primera novela, que fue Espida de Dios, yo creía que la escribía ratos perdidos. Yo tenía un trabajo honrado, de estos de ocho horas al día, que al final eran dieciséis. Y, bueno, pues creía que no la iba a leer más que un par de personas, mis amigos, la familia, además. Pero luego resultó que no. Pero tú tenías esa vocación de escribir de siempre, ¿no? Esas ganas y ese amor por la escritura desde pequeñito. Y por el periodismo, sobre todo, ¿no? Yo cuando yo andé a un carijo, mis padres cuentan que yo, que me decían, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, yo periodista, cuando todo el mundo decía bombero o astronauta, ¿no? Desde muy pequeño, ¿no? Yo periodista. Y me preguntan, ¿por qué? Y dice, hombre, ¿como Clark Kent? Es evidente. O sea, ¿qué clase de preguntas me estás haciendo? Entonces, bueno, pues yo tenía esa vocación por el periodismo, aún partiendo de un concepto absolutamente estúpido, como el de querer ser como Superman. Pero luego, evidentemente, pues la vida y el camino del periodismo, pues al final te acaba apeteciendo escribir, ¿no? Porque sientes que tienes algo que contar. Bueno, pues hasta en eso, Juan, tienes un poco de genuino sabor americano. Hay una ambientación muy alamericana. Y yo no sé si una historia también de las que estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿no? Esperamos una... Esta es una historia de película, directamente, ¿no? Contiene todos los ingredientes y, de hecho, va a estar en la gran batalla. Sí, muchas gracias, Marta. Pues efectivamente, la idea era precisamente eso, ¿no? Que la ambientación... Eso es algo que procuro en todos mis libros. Que sea lo más fidedigna y lo más realista posible, ¿no? Igual que con la leyenda del ladrón, pues tuvimos que viajar a la Sevilla del siglo XVI con la imaginación. Y de alguna forma, por eso me costó cuatro años escribirla, ¿no? Porque tres años solo fueron de documentación. Es decir, yo tenía que saber a qué olía una panadería del siglo XVI. Y tenía que saber cuánto costaba un pan del siglo XVI o cómo era un arma del siglo XVI para que el protagonista Sancho se convirtiese en ese Batman de los desfavorecidos que es, ¿no? Que en realidad la gente me dice, es que esto no era histórica. Y digo, no, os engañé a todos. En realidad hice un thriller, pero os lo creísteis, ¿no? Creísteis que era histórica. Bien. En este caso, tenía una inmensa suerte, ¿no? Y es que no necesitaba un gran trabajo de documentación para lo que es la ambientación. Porque he vivido en Estados Unidos y es una cultura que conozco muy bien y eso en realidad salía casi prácticamente solo, ¿no? Lo que era muy importante era... Pues solo y muy bien, ¿eh? Gracias. Lo que era muy importante era la documentación a nivel, por ejemplo, pues cómo trabajar con un neurocirujano y estar ahí cuando se abre un cerebro, cuando se abre una cabeza... Y describirlo con pelos y señales hasta un punto que uno, claro, ya dice, esto, en fin, estabas allí. Exacto. Lo único es eso, hay que controlar el equilibrio entre, pues eso, entre la ambientación y que la historia sería divertida, ¿no? Porque en este caso lo que intenté fue que la documentación técnica no fuera visible en la historia, ¿no? Simplemente que tú estás contando las cosas desde la primera persona, desde la óptica del doctor Evans, que es este hombre que tiene este dilema moral, para salvar a su hija. Y que, obviamente, es un señor que sabe hacer esas cosas, con lo cual algún conocimiento debe dejar en cada página. Claro. Pero sí que es cierto que liberar las páginas de las novelas de la técnica, de eso que nos empeñamos en investigar hasta el final, y no dejarlas puestas en cada línea, pues no está mal, porque así nos evitamos algún momento de aburrimiento, cosa que tú, en fin, evitas directamente. No existe el aburrimiento en una novela de Juan Gómez Jurado. Muchas gracias, Marta, pero es una cosa que tú ya tienes que saber como escritora, que muchas veces hacemos la documentación, intentamos contar demasiado incluso, y hasta a veces pecamos de inseguros, ¿no? A mí me pasa constantemente, digo yo, si lo pongo así me van a entender, ¿puedo decirlo con cinco palabras o necesito seis? Eso es un poco siempre lo que intento, ¿no? Lo sé, lo sé de sobra y también sé que hay muchos escritores que ponen esas seis palabras de más y algunos seis páginas de más y algunos seis capítulos de más, con lo cual, de vez en cuando, pues se agradece cuando está en su justa medida. Yo creo que está muy bien eso de investigar tres meses y poner tres líneas. Sí, eso pasa, ¿no? Eso pasa muchas veces. Yo creo que cuanto más interiorizas algo, más convencido estás de lo que sabes, con lo cual, y más cuando es una novela en primera persona, más eres capaz de trasladarlo a la gente desde el punto de vista, como te lo contarían, pues un neurocirujano, que está en una tesitura tan difícil y tan complicada como él, pero tampoco tiene que pararse a contarnos todo lo que hace, ¿no? Como a ti te gusta contar, cuéntanos tú cómo es esta historia de este médico que empieza ya dejándonos sorprendidos porque él está en la cárcel, el alrededor de la muerte. Efectivamente, pues esta historia arranca con las palabras del diario del doctor David Evans que dice todos ustedes creen conocerme, pero ninguno de ustedes sabe quién soy, ¿de verdad? Todos los epítetos por los que creen calificarme o por los que me califican, todos los que han visto mi cara en la televisión o en mi juicio delante de muchos millones de personas, terrorista, loco, asesino. Yo no soy ninguna de esas cosas. Llevo ya 1.823 días, 14 horas y 27 minutos en el corredor de la muerte y no me arrepiento de uno solo de mis actos, sino que voy a contarles la verdad de la historia, de lo que soy en realidad, que soy un padre y esta es mi historia, esto es lo que sucedió, ¿no? En realidad soy un padre. Esa historia empieza así y, claro, a padres, madres, yo diría que casi hasta el Espíritu Santo empieza tocando en la fibra, porque, claro, esto es una sensación verdaderamente intensa de un hombre atrapado, atrapado para tratar de salvar a su hija, secuestrada, una niña que además ha perdido a su madre hace relativamente poco, la madre que trabajaba con el propio médico anestesista y que además decidió quitarse la vida cuando descubrió que tenía un cáncer para evitarle el dolor a su marido y a su hija, y un hombre atrapado, literalmente, porque si no deja en la mesa de operaciones al presidente, pues su hija no va a volver a ver a su hija. Su hija desaparecerá. De hecho, Marta, te voy a pedir un favor luego, porque como lo cuentas mucho mejor que yo, te vienes conmigo de promo y cada vez que me pregunten qué resuma la historia, digo, os voy a poner a Marta Robles, que lo va a hacer bastante mejor que yo. Y con esa voz, además, Dios mío. Bueno, a ver, que nos perdemos, nos perdemos. Entonces, efectivamente, lo que le pasa a David es que es un viudo que un día regresa a casa y su hija ha desaparecido. Entonces, él recibe un mensaje que le dice, tienes que ir a tal cafetería, allí te estoy esperando. Y se encuentra con un señor con un traje de tres piezas. Yo lo describo un poco, que se parece a Iwan McGregor, en realidad estaba pensando en el protagonista. Malísimo, el white. Sí, malo, malo, malo de verdad, un traje de tres piezas gris. Yo tenía un poco en la cabeza al Simon Baker del mentalista, que es un actor menos conocido, pero todos reconocemos, si le vemos, no tanto con el nombre, ¿no? Rubio, ojos azules, así una presencia impresionante, así como un aire, un toque de ese aire, un pelín british que tienen los americanos de pura cepa, los que tienen un chalé en Long Island o una mansión en Long Island, mejor dicho, y que viven en Park Avenue, ¿no? Entonces, este señor le dice, le enseña su iPad, le enseña un vídeo en streaming diciendo, mira, aquí está tu hija, ¿no? La niña está en el zulo y dice, en este zulo que está bajo tierra, hay 18.754 litros de aire, es decir, suficiente para 63 horas, que es lo que queda hasta que vuelvas a entrar en una sala de operaciones. Si tu próximo paciente sale vivo de ella, nunca volverás a verla a su hija, ¿no? Y, claro, su próximo paciente es el presidente de los Estados Unidos. Casualmente. Estas casualidades que pasan, ¿no? Estas cosas de la vida. Te diré que cuando lo estabas contando, parecía que estaba viendo la película directamente. Muchas gracias. No sé si, bueno, tu manera de contar es desde luego muy cinematográfica, pero si tú ves la película en imágenes, porque eso puede ser un problema, ¿no? Para que luego cuando la hagan otros, que a lo mejor la ven de otra manera. Bueno, yo, eso creo que son dos preguntas en una, ¿no? La primera parte, sí, yo veo las cosas en imágenes. Incluso veo las cosas en imágenes antes de empezar a escribir la novela. Es decir, obviamente cuando la estoy escribiendo, ¿no? Pero las ideas en mi cabeza parten como de sensaciones, de situaciones, es de ver a esa niña ahí en el zulo acosado por las ratas, de ver, pues eso, a un cirujano que se está sosteniendo un bisturí e imaginarme que dentro de su cabeza qué estará pasando, ¿no? Qué ocurre dentro de una mente tan brillante que se ve sometido a la operación, en este caso, más difícil de la historia, ¿no? Y, bueno, pues todo eso son como sensaciones que yo tenía antes de empezar a escribir la trama, pues te estoy hablando de cuando se me ocurrió la idea, que fue en 2008, ¿no? Luego en 2011 fue cuando ya empecé, porque fue durante la escritura de leyenda cuando se me ocurrió esto, pero claro, no podía dejar la leyenda y ya empecé en cuanto terminé, ¿no? Y luego sobre la segunda parte, esto seguro que te va a gustar mucho. A ver, cuéntame. Esto te va a gustar mucho. Esto es como describía un famoso autor norteamericano. El nombre no soy capaz de recordarlo. Es decir, ahora te podría decir Ernest Hemingway. Y me lo iba a estar inventando, ¿no? Escribía cómo hay que tratar con Hollywood, ¿no? Entonces él decía, mira, para tratar con Hollywood tú te vas hasta la frontera, que ahí ellos tienen una valla para que no escapen, y entonces tú coges, te acercas, les pegas un grito, tiras el manuscrito por encima de la valla y ellos te tiran un saco de dinero y luego tú te tienes que ir corriendo, ¿no? Este libro en realidad es una historia de amor paternofilial, pero es una historia de amor. Cómo me gusta que lo digas así, de verdad, Marta. Cómo me gusta. Porque es que aparte es una cosa que a mí me pasó cuando terminé de escribir la novela. Es decir, yo llamé a mi editora y me dijo, bueno, ¿ya has terminado? Dije, sí. Dice, ¿qué has hecho? Y digo, no lo sé. No lo sé. No sé si ha sido niña o niño. No sabía si había escrito un thriller, si había escrito una novela de intriga, si había escrito una historia de amor, como tú bien has dicho, pero yo me quedaba... Sabía que era una mezcla de esas tres cosas, ¿no? Pero para mí lo más importante... Claro, lo más importante era la historia de amor, en este caso, ¿no? La historia de amor del padre por su hija y la historia del amor en ausencia por esa mujer que ha desaparecido, ¿no? Por Rachel, ¿no? Por Rachel, ¿no? Entonces, yo quería también que, sobre todo cuando le conté la historia a Planeta, dije, oye, chicos, que esto no es un thriller estilo... Aluso. ...John Grisham, ¿eh? O sea, primero leerosla todos, porque si no la leís no la vais a entender, ¿no? Entonces, claro, luego me dijeron, ahora entendemos por qué nos lo decías, ¿no? Porque creo o he intentado que sea muy distinta, ¿no? ¿Sabes qué me gusta mucho, Juan? Me gusta mucho cómo tratas a las mujeres. Muchas gracias. Eso es lo que también he intentado. Sí, es cierto, Marta. Si te das cuenta, todos los personajes positivos del libro son femeninos, mientras que los papeles negativos caen en manos de los hombres, ¿no? Nuestro protagonista, el doctor David Zevans, que soy yo, o sea, me identifico plenamente con él, como padre, que soy yo también. Qué curioso, ¿eh? Me vuelco... Yo suelo volcarme mucho en mis protagonistas. A veces me vuelco más en el malo, ¿no? Pero en este caso es el protagonista, seguro, ¿no? Entonces, tanto el protagonista, que es una persona que está contando su historia desde el corredor de la muerte, desde la asunción de que le ha hecho cosas que no debería haber hecho. Y que incluso cuando... De las que no se arrepiente. De las que no se arrepiente. Él no se arrepiente de uno solo de sus actos, salvo tal vez, como dice al principio en el prólogo del libro, de lo que le dijo a Kate. Lo que le dijo a Kate ya lo veremos, ¿no? Kate, hay que decir que es la cuñada de Rachel, la madre de su hija. Sí, la cuñada de David. Perdón, la hermana de su mujer, la cuñada de David. Exacto. Y es la tía de esta niña. Y Kate, no vamos a desvelar mucho, pero va a tener un papel muy activo, porque si te fijas un poco, hay una dicotomía tremenda entre un papel más sentimental, como es el del padre, menos masculino en este caso, menos racional, y un papel más enérgico, más fuerte, más de persona de carácter, y a la vez tremendamente enamorada de otra persona, que tampoco vamos a desvelar, que cae en manos, el papel activo y el papel de personaje con pistola, por llamarlo de alguna forma, cae en manos de Kate, ¿no? Que es una inversión de los roles naturales, ¿no? De alguna forma. Para mí eso era muy importante, incluso, bueno, pues tanto la primera dama como la abuela de uno de los pandilleros, como la mujer en ausencia, como la niña, que es tremendamente valiente, son todas las que están llevando el peso activo de la fuerza de la historia, ¿no? ¿Qué ha pensado tu hija? ¿Tú tienes una hija? Tengo una hija de nueve años que es muy joven para leer esto. Ah, porque claro, yo digo, es como tu hija ya ha leído de esta... No, no les dejo leer mis libros todavía. Ya, pero desde luego, algo va a escuchar, ¿no? Un padre, una hija, tal... Sí, además me pregunta mucho, entonces yo lo que hago es inventarme cosas, ¿no? Digo, bueno, pues esto es así, así, de esta forma, ¿no? Pero tampoco te creas que me hace mucho caso, ¿eh? No, no, esa parte que les llaman y dicen, mira, papá está en la tele, y dice, ah, vale, y siguen jugando, o sea, pasan de todo. No, no, ellos... No hacen mucho caso estas cosas, ¿no? Oye, una de las cosas que dicen de la literatura actual es que para que triunfe tiene que acabar bien. Sí, eso no es necesariamente cierto. Eso no es necesariamente cierto. De hecho, nuestro protagonista está contando la historia desde El Corredor de la Muerte, por ejemplo, y veamos historias, pues, que no terminan bien. El Padrino, desde luego, no termina bien. Eso no es una gran historia. Luces Rojas o Enterrado de mi buen amigo Rodrigo Cortés, por ejemplo, Enterrado no es una película que precisamente acabe bien, o El Sexto Sentido, ¿no? Es decir, y espero que nuestros oyentes no se estén llevando las manos a la cabeza porque les esté destrozando alguna película, ¿no? Pero yo no creo en los finales felices por decreto. De verdad, no creo en eso en absoluto. Dicho esto, no digamos tampoco qué es lo que pasa al final en El Paciente. No vamos a decir absolutamente nada, por supuesto, para que la gente se quede con la intriga porque además lo has hecho así, a propósito. Lo que es, es un final sorpresa, que eso lo sabes tú muy bien, Marta, y por eso me lo preguntas. Me estás tirando aquí de la lengua. Estamos en un tirada floja. Pero lo estoy haciendo con cariño. Sí, sí, con mucho cariño. Lo que pasa es que me pones en un compromiso terrible, sí, porque aparte a uno siempre le gusta hablar de las cosas, pero no, no puedo. No puedo porque es que es el problema. Claro, yo visualicé, como siempre me pasa, visualicé el final lo primero, ¿no? Lo primero que vino a mi cabeza es qué ocurriría si y entonces ya me imaginaba ese final, ese, y no voy a decir más, ese beso que hay al final y no, o ese abrazo que se espera con muchas ganas y con mucha fuerza. No te puedo contar más. Como ven ustedes, ahora le faltaría el tito, 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 porque claro, nos has puesto de los nervios a nuestros, a mí no, porque yo ya sé lo que pasa. Sí, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Esto es como los jugulares, tú sabes lo que hacían los jugulares en el siglo XV, ¿no? Pues entretener, fundamentalmente. Claro, eso era su misión, pero si no entretenían no comían, ¿no? Entonces ellos contaban el principio de la historia. Rasgueaban su laúz, contaban el principio y luego pasaban el gorro para que fueran cayendo monedas o trozos de pan o alimentos en esa gorra y luego si llegaba a un punto suficiente pues terminaban de concluir la historia, si no, no, no. Bueno, pues desde luego tú has hecho un máster, menos el mester de jugularía, es un máster. Máster que no mester, muy buena esa. Máster que no mester, desde luego que sí. Bueno, ¿tú crees que hay algún momento a destacar, especialmente dentro de la novela, que a ti te ha costado más trabajo escribir? Esta es una novela que te ha llevado mucho tiempo. Mucho trabajo, sí, sobre todo el reescritura, es decir, probablemente la escribí el primer borrador a golpe de energía y de pura pasión, como yo creo que tampoco, como solo un padre sabría hacer una cosa de estas, ¿no? Yo creo que si no tienes hijos no eres capaz de escribir. Esta novela no la puede escribir alguien que no tenga esa sensación, ¿no? Hacia sus hijos, ¿no? Yo de hecho en los agradecimientos que luego mi agente me ordenó que lo quitase, yo había escrito para Andrea y Javier, que son mis hijos, por vosotros yo mataría a todos los presidentes del mundo, punto, dos veces. Claro, luego mi agente dijo, no puedes poner eso, es en antecimiento del terrorismo. Y dije, bueno, pues yo creo que todo el que haya leído la novela y ha llegado hasta ahí entenderá perfectamente por lo que lo estoy contando, ¿no? Pero, ¿tú esto me lo decías porque? Porque hay momentos determinados del libro que tienen una intensidad y entonces uno piensa en qué momento has sido en el que has sufrido más, en el que has gozado más, en el que te has divertido más porque es curioso, pero en esta novela también hay sentido del humor. Hay mucho sentido del humor. David es un personaje con un humor muy negro incluso hacia sí mismo, ¿no? Ahora ya me lo explico porque como no nos conocíamos ahora ya me estoy empezando a dar cuenta de por qué tienes humor. Y porque tenemos un micrófono delante que si no te ibas a enterar, pero, bien, a lo que iba yo. Sí, realmente, para mí la escena más difícil de escribir fue la de Rachel en el coche. Perdón, la de Kate en el coche. La del momento en el que él recuerda el suicidio de su mujer y del momento en el que Kate está en el coche y suceden cosas en el exterior y ella se ve obligada a tomar una decisión tan dura y tan difícil que agarra el volante con las dos manos, le caen unos lagrimones por la cara y dice tienes que aguantar, tienes que aguantar, no puedes salir de aquí, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues bueno, ya lo dejamos en manos de los oyentes que vayan a buscar al paciente y que lo lean y lo descubran, ¿no? Vamos, si no se van ustedes ahora mismo, si no sale nada corriendo a comprarse el paciente y a leérselo, pues no sé qué quieren que les diga, pero vamos, es imprescindible que esté en su mesilla pues mañana lo va a tardar, que lo empiecen a leer y desde luego en cuanto empiecen no lo van a soltar porque eso es lo que pasa con las historias que cuenta Juan Gómez Jurado que tiene ganas de contar desde hace mucho ya y que cuenta extraordinariamente bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti Marta, a todo el equipo y un abrazo para todos los oyentes.